Mientras la tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos para llevarte la mejor información. Hora 7.24 te trae... ¡Exprésate! El espacio que te conecta con tus personajes favoritos, que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social. ¡Exprésate! Con Angie María Vázquez. Un día fui a una... con la gobernación del Atlántico, con Eduardo Verano, en su anterior gestión como gobernador. Estábamos visitando unos municipios. Y ese día yo me estaba bañando y me fui a afeitar esta parte de acá abajo. Y no la vi. Donde me iba a afeitar no vi nada. La barriga no me dejaba. Y yo, ¿esto qué es? Yo alcanzo y me espichaba y no vi. Yo digo que yo me afeité de oído. Yo tocaba. Yo estaba pesando 84 kilos. Tenía un plafón. ¿Y por qué necesitabas afeitarte? Porque hay que afeitarse allá abajo. Por ejemplo, eso no me espichaba y te ibas a estar vestido. No sé por qué. Porque yo me sentía así que estaba... Estaba peluón. Había que bajar la grama. Y yo dije, ¿esto qué es? No la veo. La parte que me iba a afeitar. O sea, lo que no veía era la parte que me iba a afeitar. Ay, no, imagínate. Y yo dije, no, tengo que bajar de peso. 84 kilos. Una cosa impresionante. Entonces, me puse a... ¿Por qué se me creció esa barriga? Si cuando yo me casé, no estaba así. Estaba más o menos... Tampoco que estuviera plano, pero si tenía mi totumita ahí. O sea, una cucharita. No una totumita, sino una cucharita. No era todavía una barriga cervecera. No, no, pero antes sí la tuve. Antes la tuve. Y después cuando me casé, cuando estaba de novio, estaba yo, pues, coqueto. Y que ahí veo esa vaina. Y yo dije, no, entonces, ¿por qué somos barrigones? Entonces comencé a escribir cosas. A escribir, a escribir. O sea, primero las escribes, las preparas. No es una cuestión. Unas veces sí, otras no. Algunas veces fluye. Sí, fluye. Y entonces, con un chiste de menos de 30 segundos, que dura ese chiste, a partir de ahí comencé a hilvanar. A partir de ahí comencé, no, yo... Claro, porque somos barrigones. Justifiqué con el chiste la historia. Y una gente que dura 20 minutos, 22, 25. De acuerdo a lo que me vaya dando el público, porque el público también me ayuda. Y me meto con el barrigón, y me meto con él, y me meto con el uno, y me meto con el otro. O sea, por encima de todo, me doy cuenta que tú eres un contador de historias. Eres un narrador y le sacas humor a la cosa. Claro, claro. Pero vayamos a la joya de la corona, José Luis, porque, bueno, tú haces tantas cosas. Hay cosas propias, hay cosas, personajes imitados. O Julio Camesaña, el padre Alberto Linero. Cuando te los encuentras, si te los has encontrado, te dicen algo, te han escuchado. ¿Cómo es la reacción de él? Pero perfecciona él, tú sabes. ¿Cómo haces ahí? El padre Alberto es un bacán, es mi llave. Y como sabes que yo lo respeto mucho, porque yo le guardo profundo respeto a mis personajes. Existan o no. Nunca puedo poner al padre Alberto Linero, porque es un sacerdote, con que vaciló con alguien. No, total. Con que fumó, con que hizo. No, no, su padre, o sea, yo lo voy a respetar como tal. Eso es como la chiqui. La chiqui es homosexual, la chiqui es un gay, pero yo a la chiqui no le voy a poner un tabaco o marihuana nunca en la boca. Y no existe, ¿ah? Tiene un personaje, por lo menos en radio, Julio Voltio. Julio Voltio es marihuanerísimo, cigarrón, no es ratero. No es ratero. O sea, le das una personalidad. Claro, y lo respeto. Cocolio, por ejemplo, compadre. Cocolio, Cocolio, Cocolio es calenturiento, Cocolio se autoayuda, Cocolio sexualmente. Le toca. Le toca, sí, 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 hay cinco contra uno. Es pajizo, Cocolio. Entonces, cada personaje tiene su vaina. Cada personaje tiene su vaina. Cocolio una vez tropezó a la chiqui borracho, pero borracho no vale, o sea, él se defiende, pero solo una vez. Y borracho. Se tiene en cola, se tiene en cola. Cocolio es homofóbico, pero el homofóbico, yo estoy casi seguro, para no dar el 100%, que todos los homofóbicos tienen algo escondido. Tienen su 16. Tienen su 16. Porque yo conozco, no voy a dar nombre, yo conozco quizá el tipo más homofóbico que me ha atropezado. Y ese man, no puedo decir más de allá, ese man, me contaron una historia, tres historias, tres policías me contaron que se lo tuvieron que quitar a unos gays, por acá por los lados de 70 y por otro lado, porque no les quería pagar. Imagínate. Y muchas personas, muchos homofóbicos. Tienen su guardado. Tienen su guardado. Yo también estoy de acuerdo, José, te avalo. Y has tenido problemas con homofóbicos que de pronto alguno de las personas que están presentes en los shows te digan, ay, pero ¿por qué exactamente? No, no, lo que pasa es que... Hay de todo. Lo que pasa es que el... A ver, ¿cómo es mi personaje? La gente sabe. La gente sabe, la gente sabe que es el personaje. Unos se han equivocado, unos preguntan, mujeres, a veces preguntan, pero acá tú eres marica. Yo digo, cuando son hombres los que me preguntan, yo digo, ojo de locado, se equivoca. Pero yo digo, no, 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 yo soy un personaje. Y yo lo digo en los shows. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso. Yo decía, tengo que preguntarle eso a José, porque con los comediantes, en este caso, pues para mí tú eres actor, eres narrador, tienes muchas características importantes, ¿cómo haces con tu señora? Uno cree que... Ah, no, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, claro. No, no me detalles. Ah, ya, ya. Lo detalles. Pero uno suele pensar que los humoristas, los comediantes, siempre están con la sonrisa, este tipo me va a divertir, este tipo va a ser mi... ya sé, va a ser mi bufón, el hombre perfecto. Y en realidad son rabucones, son hasta malgeniados. Mira, tú decías, amigo, Martín, esto no ves en la calle, y tampoco. ¿Cómo es Josélo en su casa? Con su señora. No, 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 yo en la casa soy divertido también. ¿Sí? O sea, que no es un alter ego, porque la gran mayoría de gente que trabaja en esto, en realidad, son muy cerrados. No, no, yo en mi casa soy mamador de gallo también. Es más, yo a mi esposa le... Los libretos se los pongo en consideración. ¡Qué chévere! Terminó convirtiéndose en crítica de mi trabajo, y mis hijos son mamadores de gallo. Mi hijo mayor tiene talento para esto, aunque él dice que él no va a ser comediante. Pero él tiene talento, él propone en escena y todo. Es más, tengo que grabar un chiste con él, porque dijo, papi, ven acá, una situación así, así, así. Y la mamá me dijo, claro, no lo espantemos, porque yo le decía, él decía, yo no voy a ser comediante, pero le gustaba. Además, yo hice varios chistes con él. Y un día dijo, papi, vio un carro negro con amarillo en la esquina de la casa. Y que se quedaba mirando el carro y se asomó. Y dijo, papi, yo realmente, el carro que quiero tener cuando grande es un Lamborghini. Y dijo, no jodas, me lo estás pegando duro. Soñando en alto. Yo, está bien, hijo, está bien. Pero para que tengas un Lamborghini, papi, tienes que comenzar a contar chiste ahorita para que comience a ganar rápido. Dice que bueno, tocará, papi. Ay, qué divino. Y bueno, ¿no vas a cometer el error de tu papá? ¿Tú sí lo vas a apoyar? Por supuesto. No lo vas a lo que es mío. Es más, él está en este momento. Fútbol, le encanta el fútbol. Le gusta la batería. Ha tenido tres baterías pequeñas. ¿Y qué tal con el estudio? ¿Qué tal le va? Es pesado. Pero ahora mismo va bien. ¿Y tú eras pesado? No, no, yo no gustaba. Yo rendía. Mis exposiciones todas llevaban humor. Yo tenía que hacer reír. Ay, no, qué rico. Yo me imagino tus compañeros de clase. Yo me acuerdo de una señora, yo no sé si es que todavía tengo los ojos bonitos, ya estoy viejo ya. Decía una profesora con mi hermano, una de que a mí, pero ellos tienen los ojos bonitos. Pero son la mecha. Sí, o la profesora. Pero son la mecha. Joder, nosotros éramos malos. Yo estudiaba, cuando yo quería estudiar rendía. Porque yo era fácil, además, yo no pedí. De pronto es que no eras aplicado. Una cosa, hay muchos muchachos que se concentran en la clase y no tienen necesidad de estudiar en la casa. Yo pedí que me llevaran al colegio, porque a mi hermano lo metieron a un colegio, a mí también me tienen que meter. Y me llevaron al colegio. Y era fácil. Era fácil para el estudio. Pero la matemática sí, una matemática sí. La matemática me echó de la universidad. Pero te ayudo ahora para facturar, porque estás conizado. Era matemática, mira. Me imagino que la esposa es la que maneja eso. Yo estudié contaduría. Yo estudié contaduría y terminé contando chistes. Y me echó la matemática. Me echó la matemática. No pasaste. No pasé. O sea, tres semestres y yo le dije al profesor. El profesor es el único. Joder, me tocó los tres semestres. El mismo profesor. Y no le sacaste el cachito. No, la chiste. Cada vez que se van a entrar era un estrés. Yo no sé cómo pasaba. Hasta que ya en el tercero, oye, no más, marica. No más, no más. Y él, desde que estaba, castellón al tablero. Y era una vaina, él parecía salido de historia sin fin. Una cosa anclada en el pasado. Una vaina extraña. Él era así. Y desde sus zapatos hasta la moto. Eran igualitos. Una vaina vieja. Una cosa tan extraña. Y él llegaba, castellón al tablero. Yo un día le dije, ah, profesor. Ya, yo no aguante más. Yo no, marica, no voy más. Yo tenía dos profesores de matemática al lado y me decían, ¿y qué te pasa si tú sabes? Cuando entraba al salón, todo se me olvidaba. Él, el profesor. Te bloqueaba. Me bloqueaba. Y es que con ese cuento. ¡Taca ya! ¡Ahí está bueno! Y le dije, póngame cero. Y imagínate, le subo el medio. Yo, póngame cero. Y lo conozco, póngame cero. Dos, tres, ceros. Los que usted quiera. ¡Llena esa vaina de ceros! ¡Eche! ¡Qué fijación la suya! De ahí así. ¡No jodas! ¿Usted cree que yo soy la pizza? ¡Eche! Me tienes en el tablero. Desde que llega el patablero. ¡Cantellón, patablero! ¡Cantellón, patablero! ¡Cantellón! Y la gente caga en la risa. ¡Cantellón, patablero! ¡Eche! Usted no se sabe otro apellido. ¡Eche! Me voy de esta vaina. ¿Sabe qué? Usted me sacó de la universidad. ¡No joda! Yo tenía sueños aquí. ¡Eche! Pasando en las matemáticas, pues no podemos desconocer que has tenido un éxito, que te ha ido muy bien en Bogotá. El humor cachaco es diferente. ¿Cómo te ha ido con eso? No he tenido éxito porque eso es de unos cachacos. Los éxitos son de unos cachacos. Me ha ido bien con ellos. Y es más, yo le agradezco a Dios porque entrar a Sábados Felices fue un milagro de Dios. Yo no concursé. ¿Qué hiciste? A mí me llamaron. Una vez, se hizo aquí que cachacos contra costeños, el mono Sánchez y Jeringa contra Torombolo y Joselo. Y el mono Sánchez me vio actuando, haciendo la rutina de Por qué Somos Barrigones. Y ese man quedó encantadísimo. Y me dijo, ¿Usted por qué no ha ido a Sábados Felices? Y le dije, ¿Por qué no me han invitado? Porque yo no voy a concursar. ¿Y por qué? Yo no, papi, porque yo estoy haciendo una carrera interesante aquí y presentarme es arriesgarme a perder. Si pierdo, eso no me la van a perdonar aquí porque mi tierra es la capital mundial del bullying. Si gano, es que sí, tenía que ganar, claro, si está haciendo, ya hace rato es esto. Pero aquí, aquí no te la perdonan. Entonces, y no es mentira. Allá, 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 hay que enfrentarse a ellos. No es fácil porque por el tema de las regiones, no es fácil. Entonces, el medio, yo te voy a conseguir una invitación especial. Después me hicieron dos invitaciones especiales más en un solo día, dos invitaciones. Y cualquier día me llamaron. Les quedó gustando. ¿Cuál es el personaje que más te piden cuando estás haciendo shows? Definitivamente. ¿Y cómo nace la chiqui? Que esa es la joya de la corona. Sí, la chiqui... ¿Te inspiraste en alguien? Sí, nace de la necesidad de hacer reír a través de un personaje que llama la atención. Antes, ya no tanto ahora, antes, cuando pasaba un gay, lo chiflaban. Sí, aquí todavía lo culinean. Porque son excéntricos. Porque él quiere mostrarse. De hecho, ellos son muy graciosos. Aunque cuando quieren ser, a veces, más femeninos que una mujer, ellos son mamadores de gallos. Uno se los goza. Y entonces yo decía, un personaje gay, y casualidad, cuando trabajaba en compraventa en el centro, había un gay que vendía perfume, se llamaba La Cuchi. Y La Cuchi es gago. Y La Cuchi hablaba, ay, niño, imagínate, todos los pelados. Imagínate. Entonces, él sufría mucho, era llorón. Me imagino. Era llorón, me imagino que sigue siendo llorón. ¿Por qué a él le gustaban los pelados? Y en algún momento le dijiste, oye, ¿sabes qué me inspiré a La Chiqui? No, él a mí me dijo. Y resulta que llegaban los pelados sobrinos de los dueños de las compraventas de Medellín. Llegaban de Medellín de vacaciones. Y cuando él veía esos peladitos bonitos, blanquitos, que estaba acostumbrado a vernos a nosotros acá. Al bajo mundo. Los peladitos, claro. Lindo, esos cachetes, así como un alge recién nacido, rosadito, una cosa. Entonces, él se tiraba en plancha con ellos y les ofrecía perfumes, los perfumes caros. ¿Qué hacían los pelados? A la voz que este man era homosexual, le cogían tres, cuatro perfumes. Ellos duraban aquí diez días, le daban una cuota y se perdían. Y eso no era uno solo, es decir, que él era enamorado. Se tiraba en plancha con los peladitos y los manes se llevaban las vainas y les cogían cosas, los tumbaban. Y entonces él llegaba allá donde uno a llorar. Donde el grupo, la gente, el comprante que lo conocía, y nosotros le comprábamos vainas a él. Pero no pasaba de cliente ahí, porque no, hasta ahí. Entonces llegaba, bebé, 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 bebé. El sobrino del señor Aníbal. Tres perfumes, oye, tres perfumes. Ni una cuota daño o una cuota nada más. El hermano, y siempre lo tumbaban. Y eso te pasa mis marinas. Entonces yo comencé, este personaje está bueno. Está bueno. la cuchi y cuando yo pasé de la vallenata tropicana llegué a Mar Caribe allá hice un personaje con Daniel Ortega y con Ray Ayala y entonces ellos le decían la gaga la gaga fuiste perfeccionado un momento que la cuchi me dice por ahí te escucho y me estás invitando a mi y me tienes que dar mis regalías eso te iba a decir tienes que cobrátelas regalías a ver si los cuentos son tuyos o viendo a mí derecho a autor propiedad intelectual yo dije él es un bacán yo dije no voy a desvirtualo porque entre otras a mí no me gustaba a mí el personaje gago es para un chiste nomás o sea ya porque termina cansando entonces yo decía no me puedo hacerlo gago yo tengo que desvirtuar este personaje le quité la cuchi y a mi hermana en el centro cuando trabajaba en trabajaba en Banco Bogotá le decían la chiqui por su estatura como ella era bajita le decían la chiqui y yo dije me gusta este personaje la chiqui por la estatura y vamos a ponerle la chiquitera la chiquitera la chiquitera la chiquitera para que suene así ambiguo la chiquitera ponerle la chiqui por la estatura tera una abuela joda la abuela Teresa me enseñó a caminar con las zapatillas de mi abuelo o sea el abuelo también era gay joda por aquí se fue la chiquitera y Azoka Gay nace en Madrigal con Ralphie Azoka Gay asociación caribeña de gay eso nace con Ralphie yo creo que fue Ralphie el de la idea entonces ya después Azoka Gay es asociación caribeña de gay anciano las siglas y así mismo comencé a inventar otra de Asojopo esa es una asociación de jóvenes de pueblo nuevo pongamos generador de caracteres por favor por favor que no vayas a pensar que en Bulgaria hay Asojopo no para nada son siglas son siglas válido válida Asojopo asociación de jóvenes de ponedera o sea tú nos agremias a todos ay José lo riquísimo hablar contigo riquísimo recordar viejos tiempos y que la gente conozca un poquito más del hombre que encarna a todos esos personajes y todas esas voces no te puedes ir de aquí primero sin antes darle un consejo a todos esos muchachos a ellos que esto quedó como corto ahí porque ojo no tengo nada contra ellos sino que se preparen bien claro que se preparen bien porque en muchas ocasiones quedaron mal ante el público y eso no es bueno entonces que se preparen bien que si tienes el sueño no te dejes robar el sueño si crees que tienes talento si sientes que tienes talento pero un humorista nace o desarrolla el talento después eso nace eso nace nadie dice yo voy a estudiar para hacer reír no y hacerse el gracioso sin tener gracia que era uno peor es que hay cosas que tú tienes que alcanzar a determinar porque no es lo mismo ser humorista ser comediante que ser el perra teador de la esquina el gracioso de la casa o el gracioso del grupo porque cuando llegan cuando ya tienes que enfrentarte a un público ahí si pares hermano porque yo todo el tiempo me asusto es que tú tuviste tu propio semillero y tu propio laboratorio contándonos desde pequeños con tus vecinos con tu familia en las reuniones familiares con los de la compraventa que le pagabas el albuerzo a tu audiencia todo eso no es una cuestión que nació de la noche a la mañana es un recorrido muy orgánico desde niño ya yo hacía reír yo arranqué en 1997 tenía 33 años 33 años yo arranqué tarde imagínate pero desde pequeño de alguna manera empezaste a imitar a escuchar pero ya venía con esto no es que ay que bacano que en las redes sociales hay algo porque entre otras estos muchachos tienen la ventaja de tenerlo todo así mucho más fácil la televisión se está acabando la televisión se está acabando y dentro de poco mandaremos dominaremos el mundo la TV web claro para allá va eso y ellos tienen todo puesto yo tenía que pelear con mis compañeros para que me dejaran pasar por eso te preguntaba si es más fácil ahora ahora con la tecnología y editan y hacen cosas y editan no es igual enfrentar tu pulga y después no puedes echar para atrás tienes que embarajarla como decimos por aquí así que hermano tienes talento hermanita tienes talento eche para adelante no te dejes robar el sueño pero lucha y que sea que sea un trabajo bien hecho que sea un trabajo bien hecho que no sea mediocre a los mediocres déjale su espacio pero haga el trabajo bien hecho para que te pueda destacar porque bueno y por último yo quiero decir y abucar y todo hay que ponérselo a Dios el mensaje que nos podía faltar eso sí eso sí eso sí no sea fuera del redil fuera de Dios nada que la voluntad de Dios su amor su misericordia su favor su gloria esté siempre contigo ahí de la mano de papá soltándose de él bailas bueno ya yo me quiero despedir de José diciéndole a la chiqui qué sonrisos a ver por favor yo también se los toqué al piso un suavecito y los tuyos también doy fe de esto después me dices chiqui cómo te los cuidas porque no te digo desde ahora despídete chiqui de exprésate 724 gracias por venir a Cocolio y a a Alberto Linero a Eugenio a a Julio Comezaña al compás estuvieron ahí dormiditos pues también los saludamos y nos despedimos con a la chiqui claro expresate 724 les mando besos soy la chiquitera de Azokagey la comunidad del anillo los amo momomo mi nombre es Juan Carlos Vergara Pichón el Vergara por delante y el Pichón mi segundo apellido estoy feliz de estar acá Angie qué rico de verdad volver a verte ay yo me acuerdo muchísimas gracias sí nos acordamos yo me acuerdo yo estaba yo era una pelada yo soy mayor que ella y a mí me tocaba duro tanto trabajo porque mi periodo era irregular por mis ovarios poliquísticos ay sí horro ella me prestaba las tuanas ay no te las comprabas te las regalabas te las regalabas por eso de las tuyas me dabas hasta una próxima oportunidad amigos de exprésate sigan con nosotros sigan con el portal web que tiene las 24 horas de los 7 días de la semana siempre súper bien informado y también entretenido hasta la próxima así soy yo 724 bye bye mientras la tierra gira sobre su propio eje nosotros no descansamos para llevarte la mejor información hora 724 te trae exprésate exprésate el espacio que te conecta con tus personajes favoritos que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social exprésate con Angie María Vázquez con Angie María Vázquez